En solidaridad, la apuesta es por la transformación, asegura Mara Lezama, candidata de Morena, al reunirse con activistas de Playa del Carmen, a quienes agradeció su dedicación y trabajo y los exhortó a seguir llevando el mensaje y propuestas de la Cuarta Transformación a cada rincón del municipio. Les comentó que con la 4T se busque consolidar la transformación de Quintana Roo, acabar con la corrupción, los gobernantes arrogantes y trabajar en lo urgente y necesario, como seguir la regularización de la propiedad en la Colosio, siempre tomando decisiones de frente al pueblo, no a sus espaldas.